Muy buena gente, estamos aquí en un vídeo más para el canal en el que vamos a estar, os voy a estar explicando cómo instalar el nuevo SEI Editor adecuadamente, instalarlo correctamente en vuestro PC. Bien, vamos a minimizar aquí la capturadora, y aquí ya estoy yo en la página de Infinity, donde está la página del creador de nuestro SEI Editor. Aquí si descargamos el instalador, se nos va a abrir esta página de Mediafire, y tenéis que descargar este archivo que tenemos aquí, ¿vale? GTAV SEI Editor versión 5, ¿vale chicos? Yo como ya lo tengo en esta carpeta, lo tengo aquí en esta carpeta instalado, no lo voy a bajar de nuevo, ¿vale? Entonces, una vez tengáis ya el instalador, ¿vale? Vais a veniros a donde pone descargar principal, descargar asociación del contenido, los componentes, los extras del vehículo, todo esto de aquí, ¿vale? lo vais a descargar. Lo de asistente, para obtener y guardar, esto no, porque esto no tiene nada que ver, ¿vale chicos? Pero el instalador, la principal, asociación de contenido, los componentes y los extras del vehículo, ¿vale? Todo eso sí, lo tenéis que descargar. Lo vais a meter en cualquier carpeta de vuestro ordenador, ¿vale? Ya sea en el escritorio, en mis documentos, donde vosotros lo queráis guardar, ¿vale chicos? Bien. Intentad que lo tengáis todo en la misma carpeta, ¿vale? Porque luego hay que moverlo de sitio, ¿vale? La tenéis que mover de sitio. Entonces, os recomiendo que guardéis todo en la misma carpeta. Bien. Aquí como veis pone, todas las bases de datos van a la carpeta, tal, 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 ¿vale? Bien, pues vamos a copiar. Si no lo queréis escribir, no me voy a escribirlo, lo copiamos, ¿vale? Copiamos todo esto, damos a copiar, nos venimos aquí a buscar, control V, nos pegamos y enter, ¿vale? Vamos a poner a carpeta local, porque he puesto las comillas, las comillas no hay que ponerlas, ¿vale? Ahora sí, copiar. Y aquí, en buscar, pegamos. Aquí tenemos la carpeta, ¿vale, chicos? Habéis visto antes que he puesto las comillas, las comillas no hay que ponerlas, ¿vale? No he seleccionado yo mal. Bien. Abrimos la carpeta, ¿vale? Y aquí, en GTA 6 Editor, ¿vale? Repito. Esta carpeta, GTA V 6 Editor, la abrimos. Y el contenido que hemos descargado anteriormente, todos menos el .s, el .s no hay que moverlo, ¿vale? Vamos a copiar todo este contenido, lo copiamos. Bueno, antes de copiarlo vais a ver que abro el .s Editor y me va a saltar un error. Antes de hacer nada, para que lo veáis. Yo ya lo había instalado anteriormente, pero lo he quitado todo para que veáis cómo es. ¿Veis? Aquí tenemos el error. Le damos al OK. Y ahora sí, copiamos todos los archivos .dl o .db, perdón. Y lo pegamos en la carpeta AppData, ¿vale? Aquí lo copiamos todo. Menos este, ¿vale? Este no. Esperamos que se nos copien todos los archivos. Y vamos a abrir el GTA Save Editor. Ahí está copiando, queda ya lo último. Y, correcto. Bien, ahora sí, vamos a abrir nuestro .s Editor. Y ahora me lo abro sin problemas y no va a dar ningún tipo de error. Aquí tengo el antiguo, ¿vale? Este lo voy a cerrar porque no sirve ya para nada. Ese si queréis lo podéis eliminar, que ya no sirve, ¿vale? Como veis, ahora sí me está abriendo el .s Editor, ¿vale? Chicos, es decir, lo que hay que hacer es descargar todos los archivos y moverlos a la carpeta AppData, ¿vale? Chicos, tal y como se está aplicando anteriormente. Si no lo movéis ahí, por más que abréis el .s Editor no os va a funcionar, ¿vale? Pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo instalar el .s Editor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.